Retorcido en tus ojos se ve el reflejo de este impabido futuro Dejan enciendose en el ayer la armonía del mundo fue una mentira La desesperanza y la esperanza finas como un papel Bellas en su propio censo Hace tus que en las habitas Esta hostilidad Con valor Estas manos dirigen Bienvenidos a un video más de Eje Aliados Les saluda Miguel Bayares Continuando la lucha por YouTube De la versión de Access and Allies 1942 Segunda edición Con la disposición de tropas de torneo o de tercera edición En esta ocasión utilizando a los aliados Este bandido Su servidor utilizando al imperio japonés Y yo utilizando al euro eje representado en esta versión por Alemania Sin más preámbulos Las compras Las compras son las siguientes Los aliados han sido muy agresivos y hemos tenido que cambiar las compras Por lo tanto Las compras nuevas Son las siguientes Tres infanterías Un destructor Un tanque Y una fábrica O complejo industrial Como queramos llamarlo La planificación Ha sido alterada Y aquí están los movimientos Representados por flechas rojas Los ataques Y por flechas amarillas Los movimientos de no combate Iniciamos Con los movimientos de combate Tomas automáticas Japón Procede A atacar Una Infantería Que se encuentra en Burutia Se mueve Al Lejano oeste soviético Dos infanterías Que se encuentran En Burutia Se mueven A Yakut De la Unión Soviética Asimismo Una infantería En Sinquín Se mueve A Novosibirsk Y Una Infantería En Seshwan Se mueve A Kazaj O Kazajistán De la Igual Unión Soviética Estas son tomas automáticas Que Contaremos Al final del turno Posteriormente Un destructor Que se encuentra En la zona de agua Número 36 Se moverá Dos espacios A la zona de agua Número 49 Y será apoyado Por dos Casas Que salen Del portaaviones Y se mueven Uno Dos Tres Quedan con un movimiento Y aterrizarán En el portaaviones Que se moverá En no combate A la zona de agua Número 48 De las Filipinas Así mismo Dos Casas Que se encuentran En el portaaviones De la zona de agua Número 36 Se moverán Uno Y dos Quedando Con dos movimientos Para atacar La India Si sobreviven Aterrizarán En la Indochina Francesa Tailandia Los Bombarderos Que se encuentran En Kuntum Se moverán Uno Dos Tres Y igual Quedarán Con Tres Movimientos Y Si sobreviven Aterrizarán En La Indochina Francesa Tailandia Todas Las unidades Que se encuentran En la Burma Recientemente Liberada Se moverán A la India Siendo Cinco Infanterías Un tanque Perdón Corrijo Cuatro Infanterías Un tanque Y Tres Artillerías Muy bien Vamos A la Tabla De dados Vamos a Iniciar Con el ataque En la zona De agua Número 49 Les recuerdo Dados Rojos Uno Dados Negros Dos Dados Blancos Tres Y dados Azules Cuatro Dos Blancos Y uno Negro Por Japón Tenemos Lo que necesitamos Un acierto Va La unidad Británica Y se lleva Al destructor Muy bien Hemos Neutralizado Efectivamente La marina Británica Del lejado No oriente Muy bien Por regla General Las Antiaéreas En este juego Disparan Tres Dados Un dado Por cada Avión Que ataca No obstante Cada Artillería Solo puede Disparar Tres Dados En este caso Atacan Cuatro Aviones Pero Solo tira Tres Dados A uno Esperemos Que No tenga Suerte Este Bandido Y Tiene Un acierto Así Que Japón Pierde Un Casa Continuamos Tenemos Los Dados Negros Un Dado Blanco Por la Infantería Que No Está Emparejada Con La Artillería Un Dado Del Tanque Un Dado Del Casa Sobreviviente Y Dos Dados Azules De Los Bombarderos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Aciertos Aciertos El Resto Fallos Lamentablemente Veamos Veamos Los Aliados Los Aliados Tienen Cuatro Aciertos También No Cinco Aciertos Cinco Aciertos Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Dos dados Y Tres Dados Tenemos Otra vez Cuatro Los Aliados Tienen Dos Infanterías Cuatro Y Un Tanque Dos Aciertos Muy bien Dos Aciertos Y Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Bombarderos Una Artillería Un Tanque Un Casa Vamos Tenemos Cuatro Impactos Y Dos Artillerías Y Un Tanque Tenemos Dos Impactos Perdemos Perdemos Un Casa Una Artillería Y La India Nos Pertenece Muy bien Muy bien Se mueve La infantería Se mueve La infantería que se encontraba En La Indochina A La Perdón La que se encuentra en Yunnan Se mueve A la Indochina Francesa Que raro Me falta una infantería No se donde la puse Este Muy bien Se mueve El tanque que se encuentra en Kuntum A la Indochina Francesa Los barcos que se encuentran en la zona de agua número 36 Se mueven A La zona de agua número 48 El acorazado y el portaaviones Los Barcos Que se encuentran en la zona de agua número 60 Y Dos Se mueven A la zona de agua número 48 No obstante los transportes toman De Burutia Una artillería Una infantería Y la descargan en Filipinas Transporte restante Toma la infantería Y la artillería Que se encuentran en Japón Y los descarga En Las filipinas Todo el resto De Nuestra marina Que incluye Un portaaviones Un Crucero Y Un acorazado Se mueven a la zona de agua número 48 Asimismo El destructor Los acompaña Los aviones Estaban en la zona de agua número 49 Con su movimiento restante Aterrizan Cada uno En un portaaviones Los bombarderos Que se encontraban Apoyando En Manila Se mueven A la Indochina Francesa Y Los Los No me queda ningún movimiento No Ok Entonces Las Compras Un complejo industrial En la Indochina Francesa Un Una infantería Y Un tanque En Kuntung Dos Infanterías En Japón Y Un destructor En la zona de agua número 64 Gastando todo el dinero Del turno pasado Muy bien Ahora Vamos con Las capturas Permítanme Muy bien En este caso La India Ciudad Victoria Pertenece A El imperio Japonés Y es liderada Para Chandra Bose Así que La India Libre Toma posesión Quitándole Tres A los británicos Pasando de 33 1 2 3 A 30 Y Aponso De 31 1 2 3 A 34 Muy bien La Unión Soviética Pierde 1 Japón aumenta A 35 Y la Unión Soviética Baja A 20 Muy bien Yakut Vale 1 Japón Sube A 36 La Unión Soviética Baja A 19 Novosibirsk Vale 1 Japón En 37 Y la Unión Soviética Baja A 18 Y por último Kazajistán De la Unión Soviética Vale 2 La Unión Soviética Baja A 16 1 2 Y Japón Sube A 39 1 2 Es la Disposición Del Tablero Japón Está Haciendo 39 IPCs Este Turno Número 3 Si hubiera Algún error En la India Y me lleve Una Infantería Este Por error Voy a Revisar el video Pero si La afuera Haber llevado En este caso Entonces Habría Un bombardero Menos En La Indochina Francesa Eso sería Continúa Ro En el siguiente turno A ver que hacen Los estadounidenses Y El submarino Británico Vamos con El recuento Entonces De tropas Perfecto Muy bien Iniciamos Con Las zonas De agua En la zona De agua Número 60 Un destructor En la zona De agua Número 48 Dos Portaviones Con un Casa Cada uno Un destructor Dos transportes Un crucero Y dos acorazados Vamos Vamos con Las islas En las indias Del este Dos infanterías En el archipiélago De las filipinas Dos infanterías Una artillería En las islas carolinas Una infantería En wake island Una infantería En okinawa Una infantería En iguoyima Una infantería En el archipiélago Japonés Tenemos Dos infanterías Una antiaérea Y un complejo Industrial Ahora En el continente Asiático Tenemos En el Lejano oeste Soviético Una infantería En yakust De la unión Soviética Dos infanterías En novosibirsk Una infantería En kazakh Una infantería En Kuntún Una infantería Un tanque Y un complejo Industrial En La indochina Francesa Tenemos Un complejo Industrial Una infantería Un tanque Y Dos Bombarderos Y en la india Tenemos Un tanque Y un complejo Industrial Recuerdo Que si Cometí un error De llevarme Una infantería Además La que estaba En yunan Que Está en La indochina Francesa Le Recuerdo A este bandido Que simplemente Se corrige el error Eliminando Un bombardeo Eso sería Gracias Y nos vemos En el próximo turno Número 4 Continúa Este bandido Con el turno Número 3 De Estados Unidos Y el turno Número 4 De la Unión Soviética De la Unión De la Unión De la Unión